Primero está previsto que se tenga un desayuno con la clase política de Guanajuato, con los senadores de la República, con los diputados federales, con los diputados locales, con los presidentes municipales, evidentemente de extracción preista, y con algunos otros actores políticos, como el Comité Directivo Estatal, y expresidentes del Comité Directivo Estatal anteriores a nuestra gestión. Entonces estamos nosotros preparando la lista que pueden ser entre 50 personas los que asistan, y si por ahí consideramos prudente, harían un total hasta 75 personas. Posteriormente se prevé que a las 10 de la mañana se tenga una conferencia de prensa en León, en León también, donde tendrá el contacto, la comunicación con los medios de comunicación, para poder atender todas las dudas que tengan a bien hacerle. Tengo entendido que se están llevando a cabo ya formalmente las invitaciones a los medios de comunicación. Esa conferencia de prensa está prevista que sea de las 10 de la mañana a las 10 y media, perdón, de las 10.30 a las 12 de la mañana, y posteriormente se llevará a cabo a las 12.30 el evento ya multitudinario con la militancia. Sí quisiera aclarar para dejar a un lado las especulaciones. Se hace en el municipio de León por logística, por la agenda tan apretada que trae el presidente, de ahí sale nuevamente a seguir con su gira, y bueno, el municipio que más cerca del aeropuerto se visualizó que reunía los requisitos era justamente León.